En un nuevo canal de RCTV Internacional El Observador Bienvenidos amigos televidentes a una nueva emisión de El Observador Como siempre un verdadero placer informarles Y con ustedes Francia Sánchez y Pedro Guerrero Hola que tal amigos, un fuerte abrazo para todos Comenzamos de inmediato con las noticias del día